Oh, 18 kilates, te dije, no va a que suceda Deja de llorar, pues él no te quiere Para de sufrir, pues él no te conviene Deja de llorar, pues él no te quiere Para de sufrir, pues él no te conviene Y es que mami, tú no te das cuenta De que yo estoy aquí tan cerca Es que mi corazón está sangrando en este abismo Es que no ves que es difícil el mirarte sufriendo Es que tú no te das cuenta Que por ti, mami, me estoy muriendo Déjame entrar en tu corazón Olvídate ya de él Déjame demostrarte Que puedo amarte también Deja de llorar, pues él no te quiere Para de sufrir, pues él no te conviene Déjame llorar, pues él no te conviene Para de sufrir, pues él no te conviene Ya conoces el terreno ¡Claro! ¡Quilates! Déjame entregarte mi amor Y así sentir tu corazón Déjame entregarte toda mi pasión Y así llenar tu vida de mi ilusión Es que te quiero Y contra eso no puedo Si más te pienso Ay, más me desespero Es que te quiero Ay, baby, yo te quiero Si más te pienso Ay, más me desespero Déjame llorar, pues él no te conviene Para de sufrir, pues él no te conviene Déjame llorar, pues él no te conviene Para de sufrir, pues él no te conviene Voy, 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 voy Ay, baby, diariel Sabes que sin ti no estoy muriendo Y es que te amo Council Music